Música Hola amigos del canal de Youtube del Seifo Antonio Padrón Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy queremos recordarles que durante este año celebraremos el centenario de nuestro pintor galdenza Antonio Padrón que a través de su obra hizo una interpretación personal del arte o origen de nuestra tierra natal La conmemoración del centenario de su nacimiento nos brinda la oportunidad de presentar de forma virtual parte de su obra mediante las reproducciones realizadas por los alumnos de este centro que lleva su nombre Seguiremos de celebración todo el año y hasta pronto amigos Música 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 Música